La tarde de este sábado 14 de mayo estaba programado un debate en el Teatro Experimental del Centro Cultural entre los candidatos que contienden por la Alcaldía de Nuevo Laredo. Sin embargo, los únicos aspirantes que se presentaron fueron el de Independiente Eduardo Longoria y el candidato por el Partido Acción Nacional, Enrique Rivas Cuellar. Cabe destacar que al recinto llegaron representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, quienes en lugar de presentar a su candidato, armaron tremendo zanfarrancho. Ante esta situación, Rivas Cuellar comentó lo siguiente. Pues nada más que los dejan en su justo nivel, en lo que representan, a tratar de buscar pleito, a tratar de buscar reflectores, no a través de una propuesta, no a través de alguna aportación constructiva de apoyo, sino que es a través del porrismo, a través del vandalismo, a través de estos métodos que no ayudan en absolutamente nada a la política. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Nosotros no compartimos las ideas. Nosotros presentamos un oficio solicitándole a que el YETAM fuera el que celebrara el debate, la organización, el tema del debate. No lo atendieron. Nos contestan a nosotros con la representación jurídica que nos asiste, por estar registrados ante el YETAM, nuestro representante, nuestro presidente y el candidato. Y no se dio el cumplimiento, no sé si por falta de propuesta, por falta de tamaños o de capacidad, pero bueno, pues se hicieron un vacío y mandaron ahí a los agitadores. Por último, la representante del YETAM en el lugar, Claudia Robledo Acosta, comentó que este debate era completamente legal.